Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como instalar libre office como corrector ortográfico y diccionario de mi pc, acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. Libre office es un software que te permite usar aplicaciones ofimáticas para automatizar diversas tareas, el mismo se presenta como una poderosa suite de oficina donde encuentras una interfaz limpia y sus potentes herramientas te permiten dar rienda suelta a tu creatividad y hacer crecer tu productividad, ya que incorpora aplicaciones que lo convierten en la más potente suite de oficina libre y de código abierto del mercado, sin embargo muchos usuarios han notado que libre office no posee diccionario ni corrector por defecto como ocurre con microsoft office, ante esta realidad entra en escena descubre como hacerlo, para que observemos juntos lo importante de que sepas como instalar libre office como corrector ortográfico y diccionario de tu pc, gracias a libre office tus documentos tendrán un aspecto profesional y limpio, con independencia de su finalidad, ya sea una carta, una tesis de maestría como tal, un folleto, un trabajo de grado, informes financieros, presentaciones de marketing, hasta dibujos técnicos y diagramas y todas las muchísimas más posibilidades que puedas imaginar. Y lo mejor de todo es su compatibilidad para trabajar, ya que puedes utilizar documentos tales como microsoft word, excel, powerpoint y publisher, los cuales son nativos del paquete 365 office de microsoft, entonces el proceso como tal de instalación parte por ingresar a la página web oficial de libre office, la cual ingresaremos desde nuestro navegador de confianza, tecleando descargar libre office en el buscador y accediendo al primer resultado. Allí escogeremos nuestro caso particular de sistema operativo y característica, en mi caso es Windows de 64 bits, luego pinchamos en descargar y esto iniciará automáticamente la descarga del archivo instalador, al culminar esta descarga ejecutaremos el mismo, damos clic en siguiente, seleccionamos el tipo de instalación de nuestra preferencia, decidimos si crear un acceso directo automáticamente en el escritorio y si deseamos iniciar el programa apenas arranca el sistema y finalmente pinchamos en instalar, ya al estar listo este paso el proceso iniciará y hará lo restante, basta con que pinchamos en finalizar y ya podremos disfrutar de nuestro software como todos unos profesionales. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.